Unir sí realmente es la oportunidad, no veis solamente lo que gana con su primer pedido, porque no van a ver casi nada, pero es el crecimiento lo que le va a dar una nueva forma de vida. ¿Cómo haces el crecimiento? Pues siguiendo las nuevas indicaciones, armando tu red, vendiendo más, ya sea red para ventas o para incorporación, porque también si no te interesa la incorporación, dedícate a la venta, pues yo elijo, elijo ventas, elijo crecer, si yo elijo crecer me dedico a la incorporación y a la venta un poco, porque tengo que vender, pero si no, me dedico a la venta y puedo ser una excelente vendedora.